Ritual suelto los miedos Símbolo, Zenjiki, Arcángeles, Rafael, Miguel Objetos e ingredientes que utilizarás Hoja de papel, lapicero, recipiente con 3 litros de agua, sual gruesa, hojas de ruda y cerillos Anote en un papel los miedos que quieres vencer En un recipiente con 3 litros de agua caliente pon 7 cucharadas de sal gruesa y un racimo de hojas de ruda Tapa la infusión y sobre la tapa pon la lista de los miedos que vas a eliminar y la carta del símbolo Zenjiki Deja ambas cosas durante 30 minutos para potencializar tu baño Toma una ducha normal y al terminar bañate con la infusión desde el cuello hasta los pies mientras dices Arcángel Rafael, sana mis pensamientos Arcángel Miguel, dame seguridad Gracias, gracias, gracias Cuando termines, permite que tu cuerpo se seque al natural y luego ponte ropa cómoda Amén Arr kabopas Hablando котором Eu En O ¿W O a Por E Yo En in En